La primera concentración dentro de todas las que vamos a realizar durante esta semana ha sido una repercusión muy alta. Se quedan 350 familias y su proyecto educativo y 39 trabajadores y trabajadoras en la calle. Desde el colectivo de trabajadores pedimos que por un lado se reúnan responsables de la Fundación Miranda, a su cabeza la alcaldesa de Baracaldo, como responsable del municipio de Baracaldo y como participante de la Fundación Miranda. Por otro lado, y sin olvidar que las hijas de la caridad son las que nos dejan en la calle el 31 de agosto, el ayuntamiento como hemos dicho y el gobierno vasco. Queremos una solución cuanto antes porque el periodo de matrículas empieza el día 30 de enero y antes de eso tenemos que tener una solución.